¡Aplausos! Aplausos 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 y a mi corazón, un sustento a ti, con un cuello, le apuntes a tu corazón, y a su tierra, le creen en el espíritu, y a su alma, y en el corazón, y a su alma, le recado con el ser, por la palabra, y a su alma, y a su vida, y a su alma, 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 le creen en el corazón, Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, que eres más mejor, porque eres como un periódico. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, que eres más mejor, porque 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 eres más mejor, ¡Ven por el mal! ¡Y hoy te pierdes la paz! ¡Y por dicha zona, y en los fríos, te llaman de los frutas, ¡Nos los que vivimos, ¡Nos los que vivimos! ¡Nos los que vivimos! Gracias.